¡Audio cuentos mascotizados! Bueno, siéntate a mi lado y te contaré la historia de un héroe. ¿Como los de la tele, abuelo? Más o menos, pero estos sí existen. Hay muchos héroes en el mundo, sin embargo ninguno como Apolo. ¡Apolo al rescate! En una acogedora casa vivía una pequeña pero hermosa familia. Rubén, Sandra y sus dos hijos. Camila de 15 años y Andrés de 5 años. Además tenían un hermoso perro labrador llamado Apolo. Camila y Andrés salían al jardín a jugar con Apolo toda la tarde. Eran la mejor compañía. Siempre se veían muy felices. Ese día Rubén llegó a la casa. Después de un largo día laboral con una mala noticia. Sandra, me despidieron de la empresa. Estamos muy endeudados. Después de una larga discusión, los niños llegaron de nuevo a la casa. Agotados de tanto correr y divertirse. Pero Rubén y Sandra decidieron contarles su decisión. Niños, debemos reducir costos en el hogar y por lo tanto deben despedirse de Apolo. Su cuidado es un gasto muy alto para nosotros en estos momentos. No, papá, no se lo lleven. Nosotros lo queremos mucho. No podemos, Camila, entiende. La decisión ya está tomada. Rubén y Sandra subieron a Apolo a su auto y emprendieron, Camila. Después de varios kilómetros recorridos, decidieron soltar a Apolo en medio de la carretera e irse sin ningún arrepentimiento. Cada día Camila y Andrés preguntaban por su mascota. Niños, no se preocupen. Apolo está bien donde lo dejamos. Tal vez mejor que con nosotros. Así que no piensen más en eso, por favor. Dos meses después decidieron ir a acampar al lado del río tras el cumpleaños del niño. Al terminar de comer y cantar el Happy Birthday, los niños fueron a jugar. Minutos después, los padres escucharon a Camila gritar y corrieron a ver qué pasaba. Y el susto creció cuando se dieron cuenta que... ¡Mamá, mamá, auxilio! ¡Mamá! Andrés había caído al río y no sabían qué hacer. Inmediatamente escucharon unos fuertes ladridos y por el lado de ellos saltó heroicamente Apolo, logrando coger al niño y acercándolo a la orilla. Decidieron volver de nuevo a casa con Apolo. Desde este día, él es de nuevo un miembro más de la familia, recibiendo toda la atención que merece. ¡Qué linda historia, abuelo! ¡Apolo es un héroe! Sí, hijo. Y cada animal es un héroe por naturaleza.